El salido de Santo Domingo era así que se comenzaba, primero llamando, después tú ibas a la cabina, te parabas allá atrás, llevaba un mango con huevo, faltaba alguien, tú te sentabas y ya. ¿Cómo tú empezaste Luis? Había una señora que era amiga de alguna manera de la familia y ella era secretaria en una emisora de balada en Puerto Rico, se llamaba Criolla 103, del pueblo mío, señores vayan cogiendo aquí desde el buffet, como los tres meses la programadora dice mira, te voy a ver si te consigo un part time para que me empezaran a pagar y cuando el dueño lleno la solicitud y cuando el dueño vio que yo tenía 15 años me votaron, sin pensar. Cuando tú comenzaste votado, sí. Después entonces empecé en otra emisora de balada también que en el pueblo mío, entonces yo trabajaba de, estudiaba por la mañana en el colegio, en la universidad y después de 12 a 6 fue la emisora, terminé, fue de accidente y yo terminé por la mañana porque cuando yo llegué aquí, era para 10 a 3 supuestamente y el día que voy a regresar para Orlando a recoger mi maleta y eso, me dice, ah mira, super Frank se peleó ahí con Raulito, yo no sé qué diablo, así que te toca a ti rellenar ahí por la mañana lo que conseguimos ahí. Señores, estamos aquí compartiendo con la gente del Morning Show número uno en la República Dominicana, el mañanero. Ese no ha llegado. Ese no ha llegado, no está aquí, bueno, para afuera. ¿Y dónde está él? ¿Qué pasó? Eh bueno, si te contamos. Ok. A mí no me gustaba viajar mucho con el crew, porque siempre me deportaban a uno, entonces tenía que... Siempre quedaba uno en un aeropuerto. Algo parecido. Algo parecido. Bueno, dentro de su rider estaba toallas blancas, su esposa, entonces la esposa... No aparecieron las toallas blancas, bueno. Y así fue como por el estilo de entrevistas. Este tipo es un genio en las entrevistas. Es verdad. ¿Cuál es la clave de esa vaina? Porque mira qué entrevistador es aburrido. Y cómo es que uno logra convertir una gente que a lo mejor no es tan interesante, pero hacerle interesante. Secarle punta. Bueno, yo sé que lo primero es tú saber que tienes que hacer entrevistas que después te la van a criticar. Ya. Te la van a acabar, que van a decir que eso no se pregunta, que cómo preguntan eso, Dios mío, que por qué llevan ese tipo de gente a la radio hacerle las preguntas. Eso. Eso es lo que quizá... Parte de eso y de la mancuerna, de todos nosotros, la química que se ha hecho de nosotros, el apoyo del boli, que es el dueño propietario, presidente, advista del mayanero. Esa libertad que él nos ha dado ha permitido que nosotros hagamos entrevistas al estilo de nosotros. Vaya. Sin preconce... Es más, nosotros no hablamos antes con el entrevistado para que no nos condicione, para que no nos vayamos a sentimientos. Sí, para que no le diga, mira, no me pregunte tal cosa. No, para que él no me diga eso. En el aire nos sorprendemos y le preguntamos de todo y después le pedimos excusa. Pero ya está entrevistado. El hecho de hacer una entrevista que no se parezca a ninguna otra. Incluso nosotros se lo decimos al artista, tú viniste aquí a perder tu tiempo. Esta entrevista no te va a servir para nada. Y se pelean entre ustedes de verdad. Como debe ser. Nos llevamos mal. Nos llevamos mal, que importante. Eso no dice la química, esa es la fuerza de nosotros. La magia está en lo mal que nos llevamos. ¿Qué hizo Papalote con ustedes? ¿Sabes que Papalote quedó loco? De la radio que hizo con usted aquí, llegó allá. Y yo le he dicho a Papalote que en la República Dominicana nadie lo conoce. Ya, ya, ya. Ay, ¿para qué fue eso? Ay, ya, ya. ¿Qué hizo Papalote con usted? Bueno, yo y yo tenemos algo que podemos decir que somos los únicos dos que lo hacemos en la radio entera en la República Dominicana. Y andamos buscando más, si aparece. Que es llevar prácticamente una rutina de stand up diaria diferente a un programa. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros. No, ¿es inglés? No, espérate, porque... No, está traduciendo lo que el... A veces se te zafa una palabra en español. Como se te zafa una palabra en inglés hablando español. Gracias Luis, mire por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros. Gracias. Esperamos en el Mañanero, este es de nuevo en el Mañanero otro día, gracias. Señores de aquí el Mañanero hemos tenido hoy... Gracias Julio por darnos un par de minutos. Gracias Julio por permitirnos accederlo. Estuvimos con Luis Jiménez Show, el real hermano de Papalote. Muchas gracias. Este viernes en Allentown, en Déjà Vu, en Déjà Vu. Compra tu ticket. Sí, mire, se va a gozar. Se va a gozar. Mírale el frío al bulo ya. Buenas tardes a Nueva York. Y por que la barrotase tú sabes que lo invertirán, ellos lo saben. Así cualquiera se pueda. ¿Qué ustedes necesitan? Agua, cerveza. ¿Qué traen? Bueno, una maleta de mano, Ana. Ariel trajo su esposa. Vamos a decidir, con un fuerte aplauso, ¡Ariel Sander! Quiero comenzar con tres palabras muy importantes que hay que decir cuando uno llega. ¡Qué maldito frío! ¡El de abuelo! ¡Ariel Sander! ¡Ariel Sander! ¡Ariel Sander! ¡Ariel Sander! ¡Ariel Sander! ¡Ariel Sander! Ya si quieren que tome el palco. ¡Ariel Sander! 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 ¡Ariel Sander!